¡Buenas tardes a todos! Oye, qué pedo está, Alicente. ¡Buenos, Alicente! ¡Buenos, Alicente! ¡Buenos, hermanos! ¡Tresti! Hay que botar los abios, eso. ¡No, ayer, ayer! ¡Buenos, ayer, ayer! ¡Uhh! ¡No, ayer, ayer, ayer! Hay que botar los abios, eso. ¡No, hermanos! ¡Fue mi primer amor donde se enganchó más para mi vida! Porque yo comprendí que tú a mi corazón no lo querías, ya que no pudo ser, así es la vida. Tú sabes bien que yo y mi pobre corazón nunca te olvidaré. Pero no lloraré por ese amor que fue una aventura. Porque yo sé que tú jamás no prenderás mis amarguras. ¡Bravo! 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 Fue mi primer amor donde se enganchó más para mi vida. Porque yo comprendí que tú a mi corazón no lo querías Ya que no pudo ser resignación de interés Así es la vida Tú sabes bien que yo y mi pobre corazón nunca te olvidaré Que ahora no lloré por ese amor que fue una aventura Porque yo sé que tú jamás no prenderás mi amargura